Bien, ¿cómo están amigos y amigas de No Pasa Nada? Les cuento que me encuentro con Carlos Enrique, nuestro estudiante de primaria y talentoso ajedecista Jaén. Los Juegos Panamericanos que se van a realizar en la ciudad de Medellín, Colombia. Él estudia en Jaén y lo tenemos muy cerca nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien y agradezco a No Pasa Nada por hacerme esta entrevista para pedir apoyo a todas las comunidades de acá. ¿Cuántos añitos tienes? Yo tengo tan solo 11 años y ya voy a cumplir 12. ¿Cómo te sientes de haber clasificado para este concurso de los Panamericanos? Yo me siento muy alegre, contento, agradecer a Dios por estos éxitos y a toda mi familia por seguir a mi lado. Cuéntanos, ¿cómo te preparas en este deporte para llegar al 100% a los Panamericanos en Medellín? Yo me preparo muy fuerte, con mi tío practicamos de 2 a 3 horas diarias para, aunque sea, poder obtener un logro allá en Colombia. Muy bien. Vamos a conversar también con la mamá de Carlos Enrique. Señora, ¿cuál es su nombre? Pamela Judith Díaz Heredia. Un punto importante para que Carlos pueda lograr este objetivo de ir hasta Medellín es la colaboración de todas las personas que están que nos ven. Diríjase a ellos. Sí, exactamente. Bueno, pedir apoyo a toda la provincia de Jaén y a sus alrededores si es posible. Contar con su apoyo para que mi hijo realice este viaje para lo que es Colombia-Medellín a los Panamericanos. Y pedirles su apoyo para poder hacer realidad este viaje, ya que mi hijo viene preparándose todos los días, como él bien lo dice, de 2 a 3 horas. Para que la gente que esté interesada en apoyar el talento que tenemos en nuestra provincia, ¿a qué número se pueden comunicar con ustedes? Al 946-938-800. Espero, por favor, con un granito de arena para que mi hijo no se quede con sus alitas cortadas, porque sinceramente su esfuerzo de mi hijo vale la pena. Y poder dejar en sí la provincia de Jaén muy en alto, como lo viene haciendo, demostrándola en cada partida y luchándola. Carlos Enrique, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo, a los comerciantes, a los políticos, a toda la gente que quiera colaborarte? Primero, pedirles que me apoyen para los viajes, mi comida, mi hospedaje y para yo poder viajar. ¿Te comprometes a dejar el 100% allá en Medellín? Sí, yo me comprometo a dejar todo en el tablero. Ahí está, muy bien, amigos. Hay que apoyar al talento jaeno para la gente que recién se está conectando con nosotros. Les cuento que estamos con Carlos Enrique, él es un estudiante de primaria y ha clasificado a los panamericanos a representarnos en ajedrez, que se van a realizar en Medellín, Colombia. Ellos lo que están buscando es el apoyo de todos nosotros, que nos caracterizamos por lograr objetivos. Vamos a lograr que Carlos nos represente y deje en alto Jaén y el Perú. Y el Perú, vamos a conocer también que su mamá nos cuente cuándo se va a desarrollar esta participación, cuándo es que él tiene que viajar ya. Mire, la competencia ya inicia el 11 de noviembre, ya cerquita ya, del 11 al 18, va a ser una semana muy luchadora ya con mi hijo, su primer panamericano. Y si mi hijo logra clasificar, y de hecho que sí, yo confío en él, la gente que lo conoce y sabe del talento de mi hijo, confían en él, pues sería para su primer mundial, que es Grecia 2020. Gracias, les pido a Dios que sea así y yo sé que él lo tiene en mente y lo va a lograr como lo viene haciendo. Muy bien, para despedirnos vamos a repetir nuevamente los números de teléfono. 946-938-800 ¿Cuál es su nombre para que la gente se comunique con usted? Pamela Judith Díaz Heredia Claro, a través de ese número que la señora nos está dando a conocer, se van a poder comunicar con ella y pactar de qué forma quieren hacer el apoyo. Todo apoyo es bien recibido, amigos. Nos vamos a despedir, queremos agradecer mucho a toda la gente que siempre está siguiendo nuestro programa. No pasa nada, pasa la voz apoyando a los talentos y a los chicos como Carlos Enrique que se dedican al 100%. Esperamos su apoyo, muchas gracias. Hasta la próxima.